Hola chicos, que tal? Estamos aquí haciendo misiones secundarias y estamos en perdida Vamos a entrar por adentro, a ver que hay por aquí Y... hay varias, mirad la llama esta Que quiere comer algo más que... que heno, está un poco harta de comer heno Hablamos con ella, con habla universal Tengo mucha hambre, no veis como me rujen las tuplas, no sé qué, no sé cuánto Me traes una banana, le decimos que sí Que le vamos a traer una banana, y bueno, yo ya tengo una banana, vale? Pero no hace falta que se la traigamos, no se la vamos a dar porque os voy a enseñar como hay que hacerlo, vale? Primero nos vamos al mullit, vale? A ver... Si tenéis una banana, pues dársela, vale? Dársela y os pide el siguiente plato Pero yo primero os voy a decir lo que hay que hacer A ver, nos va a pedir varios platos Y el primero de ellos está en el mullit Vamos a comprarlo Bajamos por aquí Y vamos a la boutique Y compramos una banana, vale? Ahora Solo la venden aquí, en el mullit Ahí la tenéis, banana Una Ala Buenas tardes El búho Bueno, atajo Puerto Bikini Vamos para allá Vamos por Puerto Bikini, va Y aquí en la boutique de Puerto Bikini, que no es una boutique como podéis ver, hay un mercader Que vende cositas Y le vamos a comprar A ver donde está Anda mira, esto que es? No sabía yo la medalla de fuerza esta Bueno Aquí está La gamba zafiro Vale? Comprar una gamba zafiro Que nos va a hacer falta Un besugo También si queréis Compramos la gamba zafiro Y nos piramos Nos vamos a Porcinia Estamos aquí Y otra vez Nos vamos a la boutique Búho Tique, perdón Búho Tique Que se llama Búho Tique Porque vende un búho Cosa Evidente Venga Entramos No habrá nada por aquí, no? No Y compramos Una trufa negra Aquí está La compramos Perfecto Yuhu Venga Atajo Y ahora Nos vamos a ir A Refrigeria Vale Ya estamos aquí Y la boutique Está por aquí Con este señor Que es el mercader Comprar Mirar Todas las cositas que hay Colmillos No sé qué No sé cuánto Oh, mira que espada más chula No lo había visto Espada ardiente Eh Un rábano polar Vale Vamos a comprar unos cuantos Porque no tengo ninguno Por si acaso Me va a lentear algo luego Y ya está Gente Atajo Perdida Otra vez Hacer esta ruta Primero Porque si no Os va a volver loca La llama Vale Hacer esta ruta Primero Comprar todo lo que yo he comprado O si no Mirar si lo tenéis en el inventario Y vais a comprar lo que necesitéis solamente Yo lo tenía todo Yo tenía uno de cada Incluso 10 bananas Más gambas Y no sé qué Pero bueno Mejor comprarlo todo Hablar con él otra vez Hablo universal Y ahora Le vamos dando todo Una banana Que delicia Jaja Jiji Pero me apetece en gambas Quieres gambas Pues toma gambas Gracias por la gamba Que rica está Y ahora quiero Una trufa negra Pues toma ¿Quieres trufa negra? No te preocupes hombre Que tengo trufa negra Que rica Que rica No sé qué Y ahora quiero Un rábano polar Porque me gustan a mí Las cosas grandes y largas Y metérmelas por la boca ¿No? Pues toma Métetela por la boca Y ahí tenéis Una gema de sanguijuela 2500 hílderes Y misión 064 La yapaca delicada Aquí la tenéis Ya comido Ya se ha hinchado Ya va a explotar La yapaca Y bueno gente Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo a todos Y adiós Hasta el próximo vídeo